El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco reporta que se espera para este viernes tiempo relativamente estable, con nubosidad dispersa y ambiente caluroso durante el día, con bajo anulo potencial de lloviznas aisladas. Sin embargo, alerta a la ciudadanía que para la mañana del sábado se espera el ingreso del Frente Frío número 35, por lo cual se podrán percibir lloviznas matutinas en la entidad. Ante tal panorama, el Instituto recomienda tomar todas las previsiones necesarias y revisar el aviso precautorio vigente. Informa que prevalecerán este día vientos del sur y sureste de entre 8 a 20 kilómetros por hora y temperaturas máximas de 35 a 37 grados centígrados y mínimas de 21 a 23 grados. Noticias TvT 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 Noticias TvT